Aventaste lo mismo sufrimiento que en la primera noche que me amé. Hoy mi clase viste la malcura, porque tu mar te atrevió para mí. A cruzar los mares de locura, voy a no aguantar en tu vivir. Y cuando la luz del sol te está parando y te sientas cansada de bajar. Y pensarte no darme despegando hasta que tú decidas regresar.